Y adelante Joani, adelante, vamos a ver que tú nos tienes. Por la sintonía, esta vez continuamos desde el Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo donde se llevan a cabo las elecciones extraordinarias municipales. Hasta esta hora de la tarde todo ha transcurrido con total normalidad. No ha sido registrado ningún tipo de incidente y se habla de que las votaciones iniciaron a la hora justa de este tempranas horas de este domingo 15 de marzo. Vamos a conversar con algunos presidentes del Colegio Electoral 068 que funciona en la Escuela Otacilio A de Peña Paez. Precisamente con el presidente de este colegio electoral. Muy buenas tardes. En relación al proceso, ¿cómo ha transcurrido a esta hora de la tarde? Muy bien, gracias a Dios. Trabajando en conjunto, que es lo más importante que podemos hacer entre todos. No ha habido ningún problema, inconvenientes, nada. Todo marcha según lo estipulado. En relación a los escáneres que está utilizando la Junta, ¿ha presentado alguna dificultad o fue fácil realizar el boletín 0 como está establecido? Bueno, sí, yo creo que aunque ayer estuvimos aquí, se hizo el trabajo, se hizo lo que debía hacerse. O sea, la muchacha que trabajó con nosotros, sí, salieron las copias que había que hacer para trabajar hoy. La cantidad de personas que han acudido a votar en comparación con otros procesos que se han celebrado, ¿ha sido equilibrado, ha disminuido o ha aumentado en consideración con la población que viene a votar? Más o menos ha sido equilibrado. O sea, me parece que aquí, me dijeron por ahí que se votaban como 370. Y lo más va en consonancia a ese número. O sea, que vamos bien hasta ahora. Muchísimas gracias. Ya escucharon la declaración del presidente de este colegio electoral, repito, ubicado en la Escuela Otacilio A de Peña Paez, del Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayogra. Al parecer, según lo podemos palpar en la urna, hay un grupo considerable de ciudadanos que ya han ejercido su derecho al voto. Aunque hay que destacar que a esta hora de la tarde, dentro del recinto de votación, no hay muchos ciudadanos haciendo fila para ejercer su derecho al voto. Es la declaración colectiva que hay en muchos recintos electorales donde se ha resaltado la poca asistencia de los votantes. Y ya pasada las 3 de la tarde, es el mismo sentir colectivo en muchos recintos electorales. A ustedes, invitarle a que continúen en esta transmisión especial a través de Telenor y todas sus frecuencias. Siguiendo paso a paso lo que son las elecciones extraordinarias municipales. Regreso con ustedes. Gracias a Giovanni Paulino desde el proyecto de Antonio Guzmán, mejor conocido como Aguayo.